Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del día 5 de octubre de 2022. Vamos a iniciar con la primera. Falso que el presidente de la República amenace adversarios con usar a las Fuerzas Armadas en su contra. El pasado 26 de septiembre la revista Etcétera publicó un video en su cuenta de TikTok con la leyenda AMLO amenaza a sus adversarios, donde muestra un extracto de esta conferencia mañanera donde el presidente Andrés Manuel López Obrador declara. Y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir a un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo el presidente? Dice, y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir a conservadores fifís que se atrevieron a asesinar al presidente Madero. Así surge este ejército, es un ejército revolucionado formado por gente del pueblo. El audio, por supuesto que está incompleto y con ello la revista Etcétera busca sugerir que AMLO intimida a sus adversarios. La revista y su director participan en todas las campañas de ataque contra el gobierno. Aunque al parecer no les importa la ética y manipulan videos y textos. El video sólo muestra un fragmento y descontextualiza la idea a la que se refiere el presidente cuando respondió al periodista Arturo Contreras de pie de página cuando cuestionó sobre la cancelación de órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, la apertura de información por parte del ejército y la actuación de la Fiscalía General de la República. En realidad, el presidente llamó a defender a las instituciones, en particular al ejército, por ser la encargada de defender la soberanía nacional. El Ejecutivo Federal habló del origen popular del ejército mexicano surgido para oponerse al golpe de estado de Victoriano Huerta, quien asesinó al presidente Francisco I. Madero y restaurar la democracia. Pero la revista fundada por Raúl Trejo le gusta difundir falsedades, así se las gastan. Y bueno, vamos a dedicar también parte del tiempo de esta sección a mostrarles un video que demuestra que no es cierto que el gobierno actual espía a periodistas y activistas. Antes, queremos aportar algunos datos de contexto. El primero es que en 2021 se conoció que el programa Pegasus de la empresa israelí Enzo Group se usó para espiar a 15 mil personas en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre las personas espiadas estaba el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su familia, dirigentes de Morena, además de periodistas y activistas. La revista Contralínea documentó que el programa Pegasus, dedicado al espionaje, fue contratado desde el gobierno del panista Felipe Calderón, cuando, dice la revista Contralínea, se compraron las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los ocho mil millones de pesos. Hasta aquí la revista Contralínea. Sin embargo, el gobierno actual ya no espía a la oposición política, ni a periodistas ni a activistas. Y no hay elementos que comprueben la denuncia de tres personas de que es el gobierno federal quien los espía. Al respecto, y confirmando esta afirmación, la propia Secretaría de la Defensa Nacional aclaró ayer. En relación con la contratación del servicio Pegasus, esta se realizó del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 y fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Mediante acciones de inteligencia, información que se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la información y datos personales, y protección de datos personales. Así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y ya haciendo memoria, Animal Político, uno de los medios de comunicación que encabeza estas acusaciones y que dio a conocer la estafa maestra del sexenio pasado, es el mismo que curiosamente ahora le da trato de presa política a Rosario Robles, la funcionaria involucrada en este caso. Dice Animal Político que sólo tiene un compromiso con sus lectores. Pero aquí recordamos algunos contratos que tuvo con el gobierno de Enrique Peña Nieto por varios milloncitos de pesos firmados por su actual director, Daniel Moreno. Aquí vemos en la pantalla la suma de los contratos entre 2013 y 2018 de sólo dos partidas, sin tomar en cuenta otro tipo de contratos. Estos ascienden a más de 7 millones 700 mil pesos. Pero no es lo único que se puede contar de este medio, que además de tener un vínculo muy cercano a la organización de Claudio X. González, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, según su propio plan de negocios, Animal Político también vende notas pagadas. Sin que sea claro para sus lectores, con los cuales dice un gran compromiso, cuáles son pagadas y cuáles son informativas. Según su propio documento, su media kit de 2022, por nota patrocinada, también lo vemos en la página, digo en la pantalla, el medio cobra 68 mil 500 pesos por nota patrocinada, por nota contenido original cobra unos 110 mil pesos, por infografía 200 mil pesos, pero si va con video puede costar 250 mil a 350 mil pesos. Así un reportaje patrocinado puede sumar más de medio millón de pesos. Hay que recordar que en 2020 se dio a conocer que entre las organizaciones financiadas desde el extranjero para impedir que se construya el Tren Maya, también aparece Animal Político, quien recibió un financiamiento de alrededor de 14 millones de pesos, unos 703 mil 751 dólares, de la Fundación Kellogg's y Ford. Pero ahora sí, vamos a ver el video sobre la denuncia del supuesto espionaje y la manipulación informativa del caso. Diversos medios de comunicación publicaron el 2 de octubre de 2022 un reportaje donde dieron a conocer, a partir de las filtraciones realizadas por el colectivo jactivista Guacamaya, que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, adquirió en 2019 el servicio de monitoreo remoto de información fincada a la empresa comercializadora Anzúa, S.A. de C.B., cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019. El reportaje publicado también daba cuenta de que tanto un periodista de Animal Político, como el periodista Ricardo Rafael y el activista Raimundo Ramos, fueron espiados por el software Pegasus en diversas ocasiones entre 2019 y 2020, por lo que estos interpusieron una denuncia el 3 de octubre ante la Fiscalía General de la República, luego de dar una conferencia de prensa en la que culparon a la Sedena del presunto espionaje. En redes sociales y medios de comunicación, diversos comentaristas impulsaron la etiqueta Gobierno Espía, sumándose a la afirmación de que fue la Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de los periodistas y activista referidos. Sin embargo, el reportaje no ofrece las pruebas suficientes para culpar a la Sedena de este presunto espionaje, pues los archivos que en él se expone solo documentan la contratación del servicio de monitoreo remoto de información, según un contrato de la Sedena con comercializadora Anzúa que no refiere a Pegasus. En el reportaje se infiere, pero no se prueba que la Sedena contrató Pegasus a comercializadora Anzúa, a partir de un documento filtrado ilegalmente donde la compañía israelí NSO Group, desarrolladora del software espía, informa a la Sedena que comercializadora Anzúa era la única autorizada para representarla de forma exclusiva, lo que no significa que esa empresa solo preste el servicio de Pegasus y no de otros de monitoreo remoto de información. Los autores de la investigación periodística también afirman que NSO Group solo vende a gobiernos e instancias gubernamentales el software Pegasus, por lo que a partir de esa afirmación infieren sin comprobarlo que el gobierno de México y sus dependencias son los únicos que cuentan con este software en el país y utilizan como prueba la declaración que el director de NSO Group ha hecho bajo juramento ante cortes de Estados Unidos en la que asegura que su empresa solo vende el software Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo. Sin embargo, a pesar de esas declaraciones, la investigación Pegasus Project documentó que en el pasado gobiernos de 10 países utilizaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Si bien se documentó que la Sedena adquirió el servicio de monitoreo remoto de información, quienes publicaron estos documentos filtrados por Guacamaya no prueban que la Secretaría de la Defensa contrató Pegasus y tampoco prueban que fue Sedena quien instaló Pegasus en los teléfonos de periodistas y activista que lo denunciaron. Infodem. Bueno, hasta aquí nuestra sección, pero recordamos que los documentos y el desmentido de Sedena se encuentran en la página oficial del Gobierno de México. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí. 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 Gracias.